Bien, como le comentaba, las convocatorias para ocupar espacios en el sistema estatal anticorrupción se han dado en medio de controversias, que han terminado con la suspensión del fallo final para la designación de los cargos. Esto ya ocurrió con el escaño que queda vacante a la salida de Arminda Balbuena dentro del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora también permea en cuatro funcionarios del sistema que concretamente estarían en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Este es un procedimiento que empieza a acumular ya las inconformidades sobre cómo se conforma, pero sobre todo la rectitud y el debido proceso de las convocatorias, que de alguna manera van encaminados en que el sistema, en lugar de llenarse de escaños de ciudadanos que estén completamente al margen de la función pública, pues se otorga finalmente a personas que están dentro de la misma función pública. Eso es finalmente parte de las motivaciones. De esto vamos a platicar con mi compañera Carmen Pizano, que está en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues mira, comentarte que este segundo amparo que otorgó el juez segundo de distrito en el estado de Guanajuato fue solicitud de Luis Alberto Ramos a la convocatoria que emitió, perdón, el pasado 18 de octubre, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para ocupar, o para la creación, bueno, para quien va a ocupar las cuatro nuevas plazas que se crearon y que apoye de manera operativa al sistema. Comentarte que una plaza es nivel tabular 12, con más de 50, un sueldo mayor a los 50 mil pesos, y tiene una función muy interesante porque es quien va a diseñar los programas o las estrategias para poder prevenir y atender la corrupción en el estado. Esta es una dirección general dentro del sistema. Y, bueno, también después viene una coordinación de planeación, que es un nivel tabular 9, con un sueldo como de 30 y tantos mil pesos brutos. Después viene una plaza nivel 8, con 20 y tantos mil, es un asesor jurídico, que va a ser prácticamente quien se encargue de llevar todos los asuntos legales del sistema y además de asesorar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, con un sueldo aproximado de 25 mil pesos brutos. Y también hay una plaza para secretaria o secretario que estaría ocupando un nivel tabular 4, que es el equivalente como a 11 mil pesos más o menos, estaría haciendo funciones secretariales y pues de recepción, ahí en el comité en donde tiene su sede el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Estas cuatro plazas, te comentaba, fueron lanzadas en una convocatoria que se publicó el día 18 de octubre. Esto es a poco menos de un mes de que termine su periodo Arminda Balbuena Cisneros como presidenta tanto del Comité de Participación Ciudadana como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, sale esta convocatoria. Una semana después, Luis Alberto Ramos presenta un amparo donde pide la suspensión definitiva, pero también como medida precautoria, una suspensión provisional. Finalmente, lo que resuelve el juez hace unos días fue que es procedente la suspensión provisional. ¿Esto qué quiere decir? No se puede dar un fallo por parte de la Secretaría Ejecutiva para nombrar a estos cuatro nuevos servidores públicos hasta que ya haya una resolución definitiva en el juzgado porque argumenta inconstitucionalidad Luis Alberto Ramos en la emisión de esta convocatoria por parte de la Secretaría Ejecutiva. Marca directamente como autoridades responsables a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción pero también a Arminda Balbuena Cisneros como presidenta del Comité Coordinador del Sistema. Entonces, este amparo, Javier, lo que llama mucho la atención es que se suma a uno que ya también se le había otorgado al Centro de las Libres que promovió este recurso por la convocatoria que emitió la Comisión de Selección para la quinta persona que va a integrar el Comité de Participación Ciudadana. Esto se dio hace unas semanas porque argumentaron ante el juez que no podía seguir el procedimiento cuando no se estaba respetando el tema de la paridad de género porque la Comisión de Selección dejó abierta la convocatoria para ambos géneros cuando se va a Arminda Balbuena y es una mujer y entonces ya nada más quedaría una mujer y si llegara o si seleccionara a un hombre ya no se cumpliría con la paridad de género que viene establecida en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, son dos convocatorias que han salido en los últimos dos meses y ambas estaban paradas como parte del sistema estatal anticorrupción y que llama mucho la atención. También lo que llama mucho la atención y que ayer nos compartió Luis Alberto Ramos es este tema presupuestal, Javier, porque Guanajuato sí es uno de los estados más castigados en materia presupuestal para el combate a la corrupción a pesar de los distintos mensajes que se han enviado porque vemos que mientras estados como Puebla designan o asignan, perdón, 32 millones de pesos anuales este 2018 para la implementación del sistema, cuando tiene poco más de 6 millones de habitantes, vemos que por cada habitante se está destinando alrededor de 5 pesos en el combate a la corrupción. Caso muy distinto a Guanajuato, donde somos cerca de 6 millones de habitantes y el presupuesto que se autorizó hace un año para que se ejerciera durante el 2018 fue de poco más de 7 millones de pesos, lo que representa que el estado de Guanajuato está invirtiendo en el combate a la corrupción un peso con 22 centavos por cada ciudadano, por cada habitante, no los ciudadanos, por cada guanajuatense. Y pues bueno, así está el tema presupuestal. Correcto. Y es algo grave al final de cuentas que se cometan este tipo de omisiones, que no se procesen correctamente las convocatorias. Por una cuestión fundamental, Carmen, yo creo que es el riesgo a que se empiecen a generar estructuras prácticamente adheridas a la función pública que se supone es la que se viene a observar, que se viene a auditar, que se viene evidentemente a retroalimentar con una estructura ya asalariada, pero sobre todo que sea asignada, pues comience a tener este tipo de redes de complicidad. O sea, es decir, si se están creando estas plazas, se tiene que procesar de tal manera que se respete la autonomía de un organismo que tiene que estar prácticamente independiente y autónomo al poder público que va a estar revisando. De otra manera, pues este sistema que está por cumplir un año en funciones, pues no estaría funcionando, vamos, estaría ya naciendo, pero nace prácticamente muerto, sin una posibilidad de autonomía y de gestión propia para poder cumplir con la función fundamental para la que fue creado. Y preocupante también el tema presupuestal, cómo lograr esta autonomía cuando le das siete millones de pesos, ¿no? Sí, eso es. Finalmente se vuelve un mecanismo también de, ahora sí, que les tira y afloja en el sentido que los tienes apretados, les da su salario, pero no les da suficiencia para poder actuar. Entonces, digo, habla finalmente de los mecanismos de control, ¿no? Así es, Javier, pero bueno, este es el panorama que tenemos actualmente. Se supondría que tendría que haber salido el día 6 de noviembre ya los nombramientos, pero pues bueno, por este amparo queda suspendido. Y como queda suspendido también el escaño del Consejo de Participación Ciudadana. Así es. Correcto. Bien, Carmen, estás en la sesión del Congreso del Estado, no te molesto más. Si te parece, nos comunicamos más tarde para cualquier novedad que ocurra. Sí, gracias, Javier. Estamos pendientes. Hasta luego.